Hola hola mis amigos, hoy te voy a mostrar cómo puedes restablecer el sistema de este amplificador Denon SL-DRA297, acompáñame. Este amplificador tiene un diseño muy bueno y robusto y su calidad sonora es muy agradable dentro de su gama, sin embargo las fallas también se pueden generar en el sistema y no en los componentes, por lo que lo vamos a restablecer a valores de fábrica. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que el amplificador no esté encendido, posteriormente pulsaremos estos dos controles de los speakers y sin soltarlos dejaremos presionado el botón de encendido. Una vez que el display se visualice así y termine la intermitencia, el amplificador quedará con el sistema restablecido y listo para hacernos vibrar con más música. Espero que esta información te haya sido útil, no olvides suscribirte a nuestro canal y búscanos en las redes sociales como Audio Music Support. Hasta la próxima Audio Cápsula.